¡Hagan juego! ¡Aunque las soledades, el lindas, me llega la linda, alegría, y todo el repertorio de canciones rogerlas! ¡Hagan juego! ¡Hagan juego! Por la campanera. No la sabe. ¡Hagan juego! ¡Haga usted que la cante! No. ¡Hagan juego! ¡Hagan juego! Por la campanera. No ha oído usted, no la sabe. Piénselo bien, que es de 50. No la sabe, he dicho. ¿Tú qué dices, Rosalito? ¿La sabes? Sí, la se la he aprendido en la radio. ¿Lo ve usted? Está deseando cantar. Pues se ha quedado ronco. ¿Ronco yo? ¿Estoy mejor que nunca? Esa es la campanera para complacer a los amigos. Eso no se hace. Lo que no se hace es vivir a costa de un chiquito. Yo no hago daño a nadie. Usted sí. Señor, ¡Hagan! ¿Por qué ha pintado tu ojera? La flor de lelos real. ¿Por qué te has puesto a desear? Ay, campanera. Por mi será. Mira que fuerte no sabe cuál es la llave de la verdad Dice que tú eres buena, que me hagas tu cena que quiera jugará Dile que va a esa novia, que va rojando, cremonando la pasión Que por saber a tu historia, le están buscando como el cuándo de fe A esa novia, aunque la gente no creerá Dile que va a esa novia, que va a esa novia, que va rojando, cremonando la pasión Bonita voz Sí señor, es el monaguillo de San Salvador, un prorigio ¿Cómo de San Salvador? Sí, va incluido en esta ceremonia Mi sobrino organizando juergas ¡Buah! ¿Eres buen que ha mandado a cantar el palpito? Sí Contra mi voluntad Eres un miserable Está prohibido Me gusta esa canción ¿Qué pasa? Van allá No, no, no No, no, no No, no, no Oh No, no 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 Nein ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!